¿Me dijo gorda? Voy a agradecer ya que yo soy de la vida Y yo soy de los Kardashians Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Maki015 y bienvenidos a mi canal Estoy oficialmente de vuelta Estuve ausente como por un mesecillo, por una situación familiar Pero ya, gracias a Dios, todo está bien Así que vuelvo con un nuevo video que me han estado pidiendo un montón Y es reaccionando a las reacciones de mi Roast Yourself Challenge Entonces, como ustedes saben, muchos youtubers hacen reacciones viendo el video Dicen qué les pareció y todo esto Así que, pues, vamos a ver qué han dicho Ok, vamos a comenzar Tengo miedo Vamos a ver qué tienen que decir Uy, está más delgada Está super... ¿Me dijo gorda? O sea, eso fue como se arrepintió ¡Ay, no la... Magi La hada Magi No, es una bailarina Es una bailarina Arroba Mateo El novio Esas bailarinas de... De cuerda De hace mucho tiempo Pero es una bailarina moderna ¡Exactamente! Esa era la idea Muy bien, Nico ¡Ay, salgo en un jove porra! ¡Jove porra! ¡Mamasita! ¡Ay, Dios mío! Están tan bonitas Y para una princesa Me encanta la voz que hace Pero gracias ¡Lamé! ¡Lamé! Casi no comentaron eso No sé si ustedes se dieron cuenta Pero cuando saqué la papada Decía ¡Fuck you! Pero luego como que me arrepentí Y luego lo blurreé un poquito Para que fuera para todas las audiencias Pero bueno, ella lo notó Me encanta Como una persona que suele tener papada Esto me siento muy identificada Y me siento muy agradecida Que haya subido ¡Ay, Dios mío! 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 Ok, por un momento pensé Que esas nalgas eran de ella De verdad Me acuerdo que apenas las compré Tenían un color como muy falso Y yo dije No, pues las voy a maquillar Para que parezcan de verdad Y luego fue como ¿Será que quiero que parezcan? De verdad Entonces me arrepentí Y las dejé de ese color Que obviamente es Cero mi color de piel Pero cuando se lo mostré a mis papás Ellos quedaron como Y al principio pensaron Que si eran de verdad Entonces yo dije No, si la gente piensa eso Pero no, ya O sea, es obvio Ya no No aparecen mis nalgas Es serio que morí de risa en esa parte Magi se me hace una de las personas más chistosas O sea, es chistosa sin tratar de ser chistosa No sé cómo decirle Sus caras me dan risa Yo he sacado ¡Muy mal! ¡Me encanta, amigos! ¡Me encanta! ¡Huece Rose! Me encanta como la gente reacciona en esa parte Este fue mi favorita. El culo falso. Está criticada, está criticada fuerte. Se ve divina imitándome, pero niños, por favor, no hagan eso. O sea, si los papás entran y ella y no, maquí 015, medio que... Eso sí es verdad, pues ella no es que... Ella sí, o sea, se ve como que yo la sentí con rolo y es muy rolita. Yo no soy rola. Soy bumanguesa. ¿Así me entienden? Entonces eso la hace ver como que... Gomela, pero amigos, ella es la persona más humilde del mundo. ¡Ay, no lo amo! ¡Ay, Dios! No, no, no. A mí cómo me van a hacer trampa y dónde está Bella. Cómo van a traicionar a Bella con ese perro. ¿Dónde...? Es cierto, es cierto, pero es que yo no me puedo llevar a Bella a Los Ángeles y yo filmé allá todo el video. Entonces claramente necesitábamos un reemplazo. Patito feo de la fiesta. Patito feo de la fiesta. Maki es hermosa. Ella es hermosa. ¿Quién le dice patito feo a Maki? O sea, ¿por qué? Es que Maki... Maki no se han enamorado. Maki es Maki. Es que Maki es como... Ay, parece mentira. Los dientes, el cabello, la piel, los ojos. Es como... Maki, no sé por qué le dice que es el patito feo de la fiesta. Para mí, la verdad, siempre ha sido más bien como la princesa de la fiesta. Ay, lo sabe. Llegué yo, perra, si ustedes quiten de ahí. Es que es un reguetoncito bien duuuuy. Bien duuuuy. Todo crítica, all crítica. Ay, como me gusta. Bueno, como me gusta y como debe de que sea un rollo cel. Ah, el twerk. No podía faltar el twerk, no podía faltar. Ah, ese es Mateo. No, ese no es Mateo. Yo también quiero sentarse, papá. Tenga. No, 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 no. Está tocando las pompas y es el novio. Dato curioso, el doctor que me estaba tocando las pompas falsas, por supuesto, tampoco era Mateo. Mateo, todo el tiempo, bueno, el 90% del tiempo estuvo detrás de cámaras. Eh, Maki, G, eh. ¿Te gustan mayores? ¿O qué no? Oigan, ya lo estoy amando. No es solo por Becky G, también por Karol G. No sé por qué todas les gusta el G. Oigan, ya lo estoy amando muchísimo. Maki, no sé si algún día Maki llega a ver esto, pero Maki, si lo ves, de verdad, es, creo que es de los mejores roasts que he visto en todo YouTube. Maki, no sé si es Mateo. 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 Sí, pero tiene toda la razón. Maki, no sé si es Mateo. Maki, no sé si es Mateo. De ahora en adelante voy a decir que esa fue la intención. Eso que es uno de los mejores. Y también me sorprendió mucho la voz de Maki, o sea, se escucha la voz súper linda. Y obviamente el video les quedó súper padre, o sea, hay muy buena producción detrás de él. Guiaron de escenarios, o sea, vimos cosas diferentes, la vimos bella en todos los escenarios, los vestuarios estaban hermosos, los colores hermosos. La dirección estuvo muy buena, Mateo, y cumplió con el reto, dijo las cosas que realmente le dicen los haters. O sea, cumplió total con el reto, así que un 10 de 10. Calificación del 1 al 10, Maki, te doy un 15. Mis respetos, yo creo que es uno de los más bonitos que he visto. La temática de la reina así toda de rosa y la niña fresa, me encantó. El humo, los viajes, no, no, no. No es por hablar de nadie, amigos, porque amo a todos los youtubers del mundo, y los amo, los admiro, y son mifes, los amo. Pero pues, ella es la única, pues, yo he visto por todos que todos siempre utilizan como a los otros youtubers, ¿me entiendes? Como que se apoyan, no que se apoyen, sino como que salen en los rows de ellos. Ella sí, ella es muy independiente, me gusta porque ella, por decirlo, no va a sonar mal, pero o sea, no necesita como de nada, ella solita puede hacerlo sola. Y a mí se me ocurrió poner el rows de Maki a una velocidad de 1.25. Les voy a mostrar cómo se escucha. No, 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 no me gusta para nada. Vi muchos de comentarios donde decían que se escuchaba mejor rápido, y de verdad lo intenté. Yo no sé si fue porque, pues, yo ya he escuchado tantas veces la canción normal, pero no me gustó, o sea, yo era como na, 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 na. O sea, no, no queda, no entiendo por qué tanta gente le gusta así de rápido. Yo sinceramente digo que este rows es mi favorito. Me encantó todo, me encantó la música, me encantó cómo se escucha a Maki, se le escucha la voz súper linda. Me encantó el video, o sea, la creatividad del video, súper padre. Y pues Maki se ve hermosa, preciosa, chula, o sea, se ve como una... Ay, no, divina, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de reaccionar a mi video. Todos, la mayoría fueron buenas reacciones. El único fue el que me dijo gorda. Mentiras, no creo que haya sido su intención, pero... Eh, no, me encantó, me encantó todo lo que dijeron y muchísimas gracias. Y, ay, quedé muy feliz, quedé muy contenta. Espero que a ustedes también les haya gustado mi rows, de verdad, fue tanto trabajo. Y siento que valió la pena, quedé muy contenta con el final... Con el final, sí. Quedé muy, muy, muy contenta con el resultado final. Y ya ver a la gente de verdad reaccionando al video. Porque, pues, obviamente yo vi a mis papás, a mi novia, a mi mejor amiga reaccionar a esto, a mis hermanas. Pero, pues, no sabía cómo iba a reaccionar el resto del mundo. Entonces, ya ver sus caras, cómo de verdad se emocionaban cuando yo quería que se emocionaran. Como, ay, tú es mi parte favorita. Entonces, sí, estoy muy, muy contenta. Entonces, sí, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si ustedes hicieron reacciones y no las he visto, por favor, tagguéenme. Quiero ver todas las reacciones. Quiero verlos a ustedes bailando. Quiero que la canten y me tagguen. Estoy subiendo sus historias a mi Instagram porque me encanta verlos disfrutar mi canción. Entonces, por favor, mándenme esos videos. Si los suben a Instagram, tagguenme. Los voy a compartir. No sé, disfrácense de los personajes. Eso me encantaría verlo. Y sí, estoy muy contenta. Así que muchísimas gracias de nuevo. Son los mejores. Les mando un beso enorme. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Suscribirse a este canal y poner deditos arriba. Y pónganme en los comentarios que otros videos les gustaría. Quisiera, la verdad, que me siento perdida en la vida. Creo que nunca había durado tanto tiempo sin subir videos. O sí. Bueno, hace mucho tiempo no dejaba todo un mes sin subir. Entonces, estoy como perdida. Necesito saber cómo que les gustaría ver. Tengo algunas ideas. Pero pues necesito escuchar sus ideas. Pónganlas en los comentarios. Y ya me despido. Que estén muy bien. Chao. Mua.